Bueno, y justamente por todas estas noticias que yo le presento a diario, este fin de semana se llevó a cabo en la capital la segunda marcha feminista del año. Familiares de mujeres desaparecidas continúan exigiendo justicia, también de aquellas que han sido asesinadas. Piden que ni una más, ni una menos. Preste mucha atención. No hay marcha suficiente que devosa las víctimas de violencia contra la mujer en México. Ella es Ana Kenneth de Zitacuaro, Michoacán, quien fue primero desaparecida y luego encontrada sin vida a manos de un presunto feminicida de nombre Jacob Rebollar, el 26 de junio del 2021. Y el día de hoy estamos marchando y pidiendo también justicia para Dana. Este sábado fue la segunda movilización con motivo del 8 de marzo en Ciudad de México. Marisol fue una de las manifestantes. Es maestra desde hace 18 años. Yo tengo un centro de trabajo donde hay estudiantes que han sido tristemente violentados y que también hemos tenido estudiantes que por lapsos de horas han desaparecido. Afortunadamente han vuelto a casa, pero duele. Duele que tengamos que vivir esto, pero luchamos para que esto ya nos siga. Yo grito por su hija, ni una menos. Ni una menos, mi hija, ni una más. Y Esmeralda, hermana, aquí está tu manada. También marchó el señor José Luis Castillo, papá de Esmeralda, desaparecida hace 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su participación despertó una singular empatía en las mujeres. A todas las personas, padres y madres que tengan a su hija o a su hijo en un lado, denles un abrazo y díganles te quiero. Sabemos muchos y muchas que haríamos todo lo que tenemos por ese abrazo. María Elvira Canchola también acompañó la movilización. Es mamá de Esmeralda y Sofía, ambas sus únicas hijas, fallecidas el 10 de noviembre del año pasado cuando cayeron en una alcantarilla destapada en Ciudad de México. Hoy me sentí en paz por primera vez después de tanta lucha que llevo. Muchas gracias de corazón a todas y exijo justicia. ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Sofi, escucha! ¡Esta es tu lucha! La segunda marcha 8M avanzó desde el Monumento a la Revolución hasta la Antimonumenta de las Mujeres frente al Palacio de Bellas Artes. Siempre custodiada por el agrupamiento femenil de la policía Las Ateneas. Así fue como una vez más la voz feminista se alzó en nombre de las 11 mujeres que son asesinadas todos los días en México y las miles de desaparecidas. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group.